Oye, tu chamaca. ¿Qué pasó, ama? Oye, hazme un favor, mami. ¿Qué favor, ama? Un favorcito nomás. ¿Cuál, pues? Dime. ¿No tiene dinero? Que me preste. No tengo dinero, ama. ¿Cuánto quería? Bueno, sé, unos mil pesos. Aunque sea, mami, no tiene. No tengo, ama. Fíjate, nada, eh. Arau, chamaca, no tiene dinero. No tengo, ama. Bueno. Arau, para mí bien que no tiene dinero, pero para otra gente bien que tiene, vea. Entiende que no tengo. ¿Qué otra gente? Tienes, tienes dinero, chamaca. Bueno, se apenas te dieron la beca de Benito Juárez. Apenas te dieron como cuatro mil pesos. Pero ese dinero yo ya me lo gasté, ama. ¿Y en qué chingado te lo gastaste, chamaca, todo ese dinero? Pues me compré ropa, ama, y me compré maquillaje y un teléfono. Arau, chingada madre, en puras pendejadas. Te andas gastando el dinero, tú, chamaca. A ver, no cargas ni zapatos. Todos los zapatos los cargas mugrosos, todos rotos. Ama, pero si estos zapatos todavía me pueden aguantar otro año. Pues ni modo. Ay, te lo mismo te lo vas a ver. Ahí vas a andar con esos chingados zapatos rotos. Todavía están buenos, ama. ¿No te da vergüenza? ¿Y vergüenza por qué, ama? Puede que cargas todos los zapatos rotos, chamaca, carajo. Prefieres comprarte maquillaje. Prefieres comprarte teléfono y no prefieres comprarte unos zapatos para irte a la escuela bien. ¿Qué van a decir de la escuela? Que tu mamá no te compra nada. Pues si es la verdad, nunca me compras nada. Bueno, pero yo le compro nada. Yo le voy a decir. Pues dile todo lo que tú quieras. Yo no le compro una mujer, chamaca, se gasta todo el dinero en chingaderas. En chingaderas se gasta todo el dinero. No, 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 imagínate. ¿Qué son esas chingaderas? No me quieres prestar mil pesos tú y tienes dinero. Pues si no tengo una beca hace tres días. Voy a creer que en tres días te vas a acabar todo eso cuatro mil pesos. Entiendes que ya no tengo dinero yo. Si tuvieras que prestar, ama. Viste a pagar las materias que reprobaste. Sí, se me olvidó pagar las materias. Chingada madre contigo, chamaca, aunque se hubiera pagado las materias que reprobaste. Se me olvidó irla a pagar. Nada más te gastaste el dinero a lo puro pendejo. Pero lo puro pendejo te gastaste el dinero, chamaca, pero ve. No me pidas nada. Pues no te voy a pedir nada, ya no te voy a pedir nada. No, no me pidas nada. ¿Qué son chingaderas? No me quieres prestar mil pesos, arajo. Yo te doy de tragar. ¿Dónde puedes? Sí, te doy de tragar. Siempre te doy de tragar y no me quieres prestar ni un peso, chamaca. Pues si no tengo dinero, ama, ya me lo gasté. No, no, no te pasas de lanza. Te pasas de lanza, pero te voy a pedir un favor. No me pidas ni un peso. Cuando tú no cargas dinero, por favor, no me pidas ni un peso. No te voy a pedir tu pienso que yo voy a tener ganas de pedir dinero. No me pidas dinero, arajo. Chingada madre, no tengo ni dinero para el ganas. Pues ¿cómo vas a tener ganas de ganas de ganas? Si siempre te la pasas en la lotería y aparte puro fume y fume. Y eso a ti que te importa, que te importa si yo me gasto dinero en la lotería. Pues tu propio que no tiene dinero. A ti que te importa, que te importa. Si te la pasa puro la lotería y aparte te la pasas fumando. Déjame, déjame si ando fumando. Es mi pedo, no es tuyo. A ver, es tu pedo. No es mi pedo, pero te andas gastando el dinero. Y quién se gasta el dinero, tú o yo. ¿Tú? ¿Quién más? Ahí está y entonces deja de estar con tu chingadera. ¿Qué te tengo? Me pidas prehidado. ¿Qué haces si no quieres que te de tu chingadazo, eh? Puro fume, no te va a hacer mal. Si no soy tú, tú que te la pasas fumando chingadera. Que chingadera, que chingadera. Que chingadera. Que chingadera, que chingadera. Postaza ya que llegas bien así, con hambre y con sueño. Es mejor que estar fumando esa chingadera que fumas tú. Qué mejor va a ser, qué mejor va a ser, mejor acá porque este no te deja loca. Cuidado, pues fumitado, porque yo no creo que quede loca. Hay cuando quedes loca y me dicen lo más. No me pidas nada hija de la chingada